La 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 Liberar, liberar al mapuche por luchar Nuestro pueblo es reprimido mientras usted va a comprar Y liberar, liberar al mapuche por luchar Represión que es ocultada por un cerco comunicacional El estado y su policía hallan a nuestras casas Golpean a nuestros niños y a nuestras abuelitas En cárcel a nuestras familias, torturan a nuestra gente Sin motivo, juicio ni evidencia como si fuéramos delincuentes Y liberar, liberar al mapuche por luchar Setenta días en huelga de hambre y al gobierno no quiere escuchar Y liberar, liberar al mapuche por luchar Sus abusos y nuestra lucha el estado chileno quiere ocultar Mientras come una rica cena, con regalos todos muy felices Mi gente lleva setenta días de huelga de hambre en sus narices El sistema piensa por usted, le dice lo que tiene que ver Le dice lo que tiene que hacer, pues lo quiere idiotizar Y liberar, liberar al mapuche por luchar La destrucción y usurpación el estado chileno quiere continuar Y liberar, liberar al mapuche por luchar Reprimen a los mapuche y jamás tocarán a una transnacional Cualquier gesto de apoyo es válido pa' denunciar A estos corruptos inmundos que nos quieren gobernar Hermano toma conciencia, es fundamental tu colaboración No andes celebrando weá y mejor ponte en acción Liberar, liberar al mapuche por luchar Quieren destruir la tierra y no los podemos dejar Y liberar, liberar al mapuche por luchar Aunque nos quieran tapar la boca, igual vamos a gritar Igual vamos a luchar en Chimie, en Dainapapán ¡Feliz Navidad!